¿Qué es el Saludo de Calucrosar? 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 ¿Qué es el Saludo? Que los productores más pequeños no llegaban tampoco directamente a los industriales sino que pasaban por un intermediario que era quien comercializaba con las industrias. Y bueno ahí fue que se ve la necesidad de reactivar la cooperativa y dentro, apuntando a esas estrategias de atacar el área comercial, se identifica al Estado como un potencial cliente. El Estado uruguayo es un gran consumidor de alimentos y a partir de ese momento se empiezan a generar contactos con diferentes entidades públicas, ministerios, entes, y se llega a la reactivación de la cooperativa y en 2013 logramos generar un convenio con el Ministerio del Interior para abastecer a las cárceles. Desde el punto de vista organizacional, de un padrón que tenía el gremio como entidad de unos 600 socios, en el inicio de la cooperativa arrancan unos 65 productores que en 7 grupos zonales en 5 departamentos. Bueno, entonces ahí se logra, se concreta el convenio con el Ministerio del Interior, en principio con 17 toneladas de carne de cerdo para abastecer los centros penitenciarios del área metropolitana. El área metropolitana en Uruguay está conformada por Montevideo, la capital del país, Canelones, el departamento en el que estamos ahora, y San José, que es un departamento acá vecino, que se denomina área metropolitana. Y bueno, también en negociaciones con el Ministerio del Interior vimos que era el lugar donde podíamos arrancar con la experiencia. Teníamos la posibilidad de haber vendido a todo el país, pero decidimos, la cooperativa decidió no embarcarse en esa empresa porque era un negocio nuevo, teníamos que aprender cómo manejarlo, y la logística del manejo de la carne con largas distancias de distribución creímos que iba a ser complicado, y entonces decidimos solo arrancar con el área metropolitana. Bueno, desde el punto de vista de la logística del proceso que nosotros realizamos, los productores envían los cerdos a una planta de faena, que nosotros tercerizamos ese servicio, la planta de faena se ubica en Canelones. Decirles también que en Uruguay quedan muy pocas plantas de faena de cerdos, la mayoría se han cerrado porque los propietarios de las plantas que eran a su vez industriales, las cerraron porque se abastecen de carne importada. Entonces quedan cuatro plantas en todo el país que faenan cerdos, y a pesar de las distancias que nosotros tenemos, participan como ustedes ven al inicio, productores por ejemplo de Salto y Paisandú, que están a unos 500 kilómetros de Montevideo, pero bueno, no había otra alternativa que los cerdos vinieran al centro del país. En la actualidad, ese convenio se ha ampliado, y estamos abasteciendo ahora a partir de enero de este año a todo el país, se les entrega medias reces de cerdo a todos los centros penitenciarios del país, lo que también, si analizando desde el punto de vista logístico, es una contradicción, porque vienen cerdos por ejemplo de una punta del país, hacen 500 kilómetros para faenarse acá, y vuelven la carne. Pero en el norte no hay plantas de faena habilitadas, lo que nos facilitaría un poco todo ese costo de traslado de cerdos vivos y volverla a carne. Pero bueno, son las realidades que tenemos en el país. El convenio, como les decía, se amplió. En la actualidad estamos abasteciendo aproximadamente 38 toneladas de cerdos mensuales, que son unos 700 cerdos, 680, 700 cerdos por mes. El ministerio amplió también la compra, no solo para los centros penitenciarios, sino que también se abastece a la escuela de policía, la Guardia Republicana, y la dirección de bomberos, que son otras unidades que dependen del Ministerio del Interior. Y bueno, nosotros también se definió que la entrega de cerdos, para el área metropolitana se hacen medidas reses frescas, pero como les decía, por las distancias y el problema de conservación de la carne, de su posible deterioro por el traslado, no se hace fresca para todo el país, sino que solo para el área metropolitana, y al resto del país se le hace un proceso de congelado y envasado en cajas. Y se distribuye para los lugares más distantes en cajas, donde va la media en dos cajas, iría un cuarto de res en cada una, y eso es lo que se está abasteciendo. Bueno, actualmente también el número de productores, de los 65 productores que iniciaron la experiencia, están participando 236 productores, organizados en 16 grupos, en 14 departamentos. Abarcamos prácticamente todo el país, la gran parte de los departamentos del país, y ahí se... Bueno, esos productores envían. Obviamente, si ustedes sacan cuentas, no todos los productores tienen una cuota, o sea, la cantidad de cerdos que vendemos no permite darles una cuota mensual a cada productor, y bueno, ese es uno de los limitantes que tenemos en este momento, ¿no? Poder agrandar el mercado para poder darle la oportunidad a más productores de participar de la experiencia. También, este... La organización de los productores y las características productivas estaba dado por un... En el 2012, cuando arrancamos, la prácticamente inexistencia de engordadores. O sea, los productores familiares habían pasado solamente a hacer lechonero, pero a producir lechones, fundamentalmente para las fiestas de fin de año. Y nos encontramos con esa complejidad también de la falta de engordadores. Hubo que adecuar a productores para que pudieran pasar a ser engordadores. Y se generaron ahí convenios también entre grupos donde algunos grupos de productores producen los lechones, se los pasan a otro productor que hace la... Que termina la cadena, ¿no? O sea, termina de engordarlos hasta la faena. Bueno, organizativamente, la cooperativa tiene un consejo directivo integrado por cinco titulares y cinco suplentes. Y el órgano máximo de decisión es la asamblea donde participan todos los productores. Pero también, como forma de organizarnos y de poder llegar a que puedan participar y en la toma de decisiones de la cooperativa, organizamos un plenario, se creó un plenario de delegados que funciona mensualmente, donde concurren delegados de todos los grupos y ahí se toman los grandes lineamientos de definir las estrategias de la cooperativa. Ese plenario mandata al consejo directivo a tomar las acciones correspondientes. Eso como forma de participar, porque si bien por estatutos el consejo directivo tiene las potestades de tomar las decisiones que crea convenientes para poder validar las decisiones de ese consejo directivo, se crea este plenario como forma intermedia entre la asamblea que por razones de poder concurrir y eso es inviable al participar productor de todo el país estar generando asambleas muy seguido. Bueno, desde el punto de vista de las actividades que genera en cuanto a la capacitación de los productores, se han dado charlas de sanidad, de manejo, de gestión de los predios, que estas han sido dadas por los técnicos que tiene contratados la cooperativa y también por algunos acuerdos con INACOP y un instituto que es INEFO, que es de pertenece a la UTU, la escuela técnica del Uruguay y el instituto de cooperativismo que es INECOP que gestiona cursos financiados por esa institución para los cooperativistas. Bueno, desde el punto de vista del financiamiento, de cómo se financia la organización y cómo hemos ido gestionando empresarialmente la cooperativa, para el caso de la asistencia técnica tenemos convenios con la EGDR, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde hay fondos para la asistencia técnica de los diferentes grupos y también para algunos proyectos de investigación y proyectos productivos se han hecho algunos convenios financiados por fondos BID o de Banco Mundial que han financiado esa parte. Para la parte empresarial, digamos, para la gestión, la cooperativa no tiene ningún apoyo económico, se ha financiado con recursos propios que en el inicio eran cero, o sea, arrancamos sin un peso por acuerdos con la industria y con actores del mercado conseguimos financiar crédito para poder arrancar con la experiencia y bueno, eso fue bastante complicado lograr esos acuerdos, o sea, ese compromiso y también los productores que financiaron, entregaron sus cerdos sin la seguridad de que el emprendimiento iba a funcionar. nosotros el segundo mes de faena estábamos debiendo unos 2 millones de pesos y sin ningún respaldo, o sea, simplemente con el compromiso que teníamos con los productores de probar e intentar una experiencia nueva, que eso también es muy destacable desde el punto de vista de los productores que confiaron en nosotros o en los directivos que estaban en ese momento para un emprendimiento que podía o no salir adelante. En estos años la experiencia arrancó en 2014 en estos 3 años de funcionamiento la cooperativa por decisión propia de los productores ha generado un fondo de reserva que es un porcentaje del dinero que ingresa por las ventas de cerdos que se ha ido capitalizando y ha permitido a su vez establecer una especie de fondo rotatorio que se entrega a los grupos de productores para el financiamiento de compra de alimentos insumos manejo de instalaciones que eso ha sido también gracias a los productores que han resignado parte de sus ingresos para poder generar ese fondo y a su vez permitirle el funcionamiento operativo administrativo de la cooperativa ahí se ha fortalecido económicamente a la cooperativa y no se ha permitido en casos puntuales donde por trabas burocráticas a veces se trancan los pagos del ministerio del interior como todo ente estatal a veces la liberación de los fondos por los controles que hay para la liberación de los mismos se demora en los pagos y actualmente no se está permitiendo funcionar casi 4 meses de compra de cerdo sin poder recibir dinero los productores actualmente prácticamente no se enteran de que el ministerio no está pagando bueno la organización se ha vinculado de diferente forma con instituciones públicas y privadas ha desarrollado diferentes proyectos de investigación con la mencionada de GDR con INEA facultad de agronomía facultad de veterinaria facultad de ciencias INAC ministerio de ganadería agricultura y pesca intendencias departamentales y el poder legislativo también hemos hecho contactos para gestionar e incidir en las políticas públicas que prioricen a la agricultura familiar bueno algunas cosas que hemos o que nosotros consideramos importantes para la organización es consolidar la organización de los grupos nosotros nos organizamos en grupos distribuidos por el territorio como forma de organizativa digamos funciona como una especie de federación de grupos y ocupa la mayor parte del territorio y eso para muchos productores de cerdos lo veían como una cosa inviable que los productores se pudieran agrupar y formar y llevar adelante una iniciativa de este tipo la consolidación del plenario de delegados mensual que tiene una alta concurrencia prácticamente todos los grupos están presentes en ese plenario haciendo en el caso de los grupos más alejados 500 kilómetros para poder asistir dar a los productores la posibilidad de planificar la producción con un mercado asegurado saber que pueden planificar su predio y saber que tienen esos cerdos que ellos están criando están vendidos comercializados a un precio asegurado y con la colocación segura dar la posibilidad a los productores fundamentalmente de bajos ingresos obtener recursos a través de un trabajo digno de valorizar su trabajo y no ser explotados por terceros demostrar que los productores organizados son capaces de gestionar un emprendimiento de estas características con las complejidades que les mencionaba anteriormente y cumplir los compromisos que asumen nosotros por ejemplo el caso de esta investigación que está haciendo el IEICA de este estudio de Soria lo valoramos altamente porque nos va a permitir o por lo menos esperamos eso que nos ayude a sensibilizar a los diferentes actores del Estado de las capacidades que tienen los productores para poder llevar adelante este tipo de tareas que no todos están convencidos de que sea así y bueno generar el fondo de reserva que permite brindar apoyo financiero a los productores y recuperar la confianza de esos productores en la producción plantear nuevos desafíos nuevos emprendimientos en este momento estamos enfocados en tratar de establecer una planta de faenas que podamos distribuirle y financiar en parte la alimentación para los productores que en el caso de la producción de cerdos la alimentación es muy el 80% prácticamente del costo de producción entonces ahí nos permitiría esperamos bajar costos y ser más eficientes y mejor homogeneizar un poco la calidad de los cerdos que todavía estamos trabajando en eso también en tratar de tener una producción más homogénea y bueno también hace un rato hablábamos por ahí que una de las grandes debilidades que tiene la organización es que depende de un único comprador y es una gran debilidad porque bueno si se nos cae ese cliente cae todo el esfuerzo que se ha realizado entonces se está viendo la posibilidad de participar en el mercado abierto digamos en el mercado comercial tradicional y se está trabajando en pos de poder abrir un local de ventas de llegar al público y bueno y salir un poco también de solo quedarnos con el mercado estatal cautivo que eso muchas veces depende de las políticas de turno y bueno nos podría llegar a complicar la experiencia y bueno en cuanto a las dificultades hemos tenido unas cuantas desde el comienzo fundamentalmente por la la burocracia de todo Estado la lentitud en los procesos las complejidades para poder llegar a dejar en el principio a dejar la cooperativa en condiciones de poder vender al Estado lleva muchos trámites que nosotros no estábamos preparados para no teníamos conocimiento de cómo llevarlos adelante y no había tampoco nadie preparado que nos pudiera asesorar entonces fue todo muy a los pechazos ir sobre la marcha resolviendo problemas y eso nos costó bastante tiempo también como les decía la demora a veces en los órganos de contralor que tiene el Estado para liberar los fondos y eso nos ha hecho en algunos casos ser muy vulnerables porque obviamente al no tener una fuente de financiamiento ante una demora muy prolongada de los pagos no nos hubiera hecho fracasar la experiencia pero como les decía los productores en ningún momento a pesar de estar dos o tres meses sin cobrar nunca dejaron de remitir los cerdos que eso es algo que también valoramos muchísimo porque se apropiaron de la herramienta creyeron en ella y bueno se pudo llevar adelante también algunas empresas que existen en el país que nos han dado a través de acuerdos con ellos la posibilidad de también ante falta de recursos económicos poder llevar adelante tanto la faena como la distribución de los cerdos y bueno como les decía fundamentalmente los productores que fueron los que confiaron y los que se hicieron cargo de la experiencia y bueno como desafíos tratar de sensibilizar y comprometer a los diferentes actores del Estado que puedan tener incidencia dentro del Estado en las compras que él realiza ahora se aprobó o se estaba en vías de aprobación la ley de compras públicas creo que está aprobada y bueno lograr generar el Estado uruguayo no es comprador de carne de cerdos no hay experiencia de compra de carne de cerdos en la mayoría del Estado entonces esa ley prevé una reserva de un 30% a la producción familiar pero obviamente un 30% de cero es cero o sea que si no logramos generar la demanda en las instituciones no vamos a poder participar a pesar de la aprobación de la ley bueno lo mencioné un poco la instrumentar la ley de compras públicas y desde el punto de vista organizativo formar un mayor número de productores en cuanto a la gestión si bien están comprometidos en la parte productiva están comprometidos en cuanto a sus predios y a participar y a la fortaleza del emprendimiento si necesitamos que más productores se apropien de la iniciativa en cuanto a la gestión para poder así hacernos poder abarcar más los procesos y los desafíos que tengamos adelante bueno por acá aplausos